Hola Xavi, aquí a tu izquierda, aquí detrás, Lluís Flaquer, aquí, en directo para El Larguero y para Mugut de Ser Cataluña. Hablas mucho del orgullo que tienen que sentir los barcelonistas, ¿cómo te sientes tú después de tanto tiempo buscando una noche como esta en Europa, esta comunión con la afición que ha habido al despedirse desde el campo, el buen partido, la victoria, y qué expectativas le ves al equipo de cara a la vuelta para poder estar en semifinales? Gracias. Yo también, soy un barcelonista más, orgulloso, contento, pero esto no ha acabado, ¿no? Estamos en la mitad de esta película, sí que es verdad que tenemos esta ventaja, es una gran victoria fuera de casa en Europa que no sé cuántos años hace que no sucedía, momento de orgullo, pero esto no ha terminado, tenemos un partido muy difícil en Barcelona el martes.